Bienvenidos a receta de torta ya. Hoy vamos a hacer un marquís sin cocción. No saben lo que es esta receta. Los ingredientes. Vamos a hacer primero una crema inglesa con 60 gramos de azúcar, 3 yemas y 225 centímetros cúbicos de leche. Y para hacer el marquís total vamos a utilizar 300 gramos de chocolate cobertura semi amargo y 225 gramos de manteca o mantequilla. La misa en plaza. Acá tenemos los ingredientes que son 5. Muy fácil de hacer esta receta. Muy fácil. Increíblemente rico. Es este marquís. Así se llama sin cocción porque no tiene horno. No lleva horno. Así que bueno, vamos a poner una olla. La manteca junto con el chocolate cobertura que es preferible que sea semi amargo. Y lo vamos a derretir fuego lento, mínimo, mínimo, mínimo. Lo vamos a revolver con la cuchara de madera hasta que esté todo bien, bien, bien derretido. Se puede poner directamente el chocolate con manteca al fuego. Si es chocolate solo, nunca al fuego directo. Y bueno, vamos a lograr esto. Que se derrita bien el chocolate y lo vamos a mantener apartado hasta terminar con esta nueva preparación que vamos a hacer ahora, que es la crema inglesa. Y vamos a poner la leche en una olla a hervir. Vamos a dejar que llegue al primer hervor. Y acá tenemos las yemas, que son tres, con el azúcar. Vamos a primero batir las yemas. Le vamos a agregar obviamente el azúcar, pero vamos a batir las yemas un poquito. Y luego le vamos a agregar el azúcar. Recuerden siempre que cuando agregan azúcar sobre yemas, batir bastante ahí en el momento porque de lo contrario el azúcar quema las yemas. No sé si ustedes alguna vez le pusieron azúcar a los huevos y de golpe ven que tiene como puntitos de color, como anaranjados o rojitos. Y eso es porque la yema se quemó, como que se cocina. Cuando tenemos listo la leche, vamos a volcarla toda sobre las yemas y el azúcar que batimos anteriormente. Lo vamos a mezclar así un poco con el batidor de alambre. Y luego vamos a volver a poner la olla en el fuego, que está en mínimo, mínimo. Y vamos a poner toda la preparación nuevamente en la olla para que se termine de cocinar bien. Y ahora, fuego mínimo, mínimo. Vuelvo a repetir. Vamos a empezar a lentamente revolver, revolver y revolver. Así hasta que se forme esta que es la famosa crema inglesa que realmente se utiliza para muchísimas preparaciones. Es la base de los helados. Así que bueno, vamos a revolver, revolver hasta que ven que, primero, la espuma que tiene arriba se fue. ¿Vieron que tenía como una espuma arriba? Y lo segundo es que ven la cuchara que se forma como esa película. Y también lo otro importante es que van a notar cuando están mezclando que la espátula de madera como que se resbala en el fondo de la cacerola o la olla que utilicen. Van a ver que se resbala. Tiene que llegar, se dice, a 85 grados más o menos la preparación. Y es importante retirarla antes porque si no, se corta la crema esta. Y por eso también va a un baño invertido, que es lo que antes mostré, que es el hielo. Si no tienen hielo también puede tener conservantes como tengo ahí en ese bol. Y lo vamos a revolver hasta que esté a temperatura ambiente, un poquito frío, digamos. La cuestión es cortar la cocción porque no se puede pasar porque si no se corta. Ni si les ocurra, si se les cortó, mezclarla como hice ahora acá con el chocolate. Lo que resta es hacer eso. Mezclar ahora el chocolate que está derretido con la crema inglesa. Revolver, unir y ya está. Es súper fácil este postre. Es increíblemente rico. No saben lo que es. Es realmente delicioso. Es como comer chocolate puro. Son 300 gramos de chocolate. Es una cantidad increíble. Pero no saben lo que es este postre. No saben. Bueno, y miren esto. Cuando van a mezclar se forma. Miren lo que se forma. Esta crema increíble. Así todo de chocolate espesa. Gracias a las yemas que hizo que eso coagulara. Miren cómo se formó eso hermoso. Y acá tenemos un molde de siliconas que utilicé yo. Pueden utilizar el que quieran. Es un molde de budín y es más que nada porque es mucho más fácil de cortar porciones si es un rectángulo que si es algo redondo. Entonces utilicé esta budinera que tengo que me regaló mi mamá. De silicona, a mí los moldes de silicona no soy apasionada, pero realmente sirve para esta receta. Así sirve, queda muy bien. Vamos a llenar todo el molde. No dejen ni un solo gramo en la fuente. Ya igual eso está de más decirlo. Todo, vamos a cubrirlo y llegar a la heladera. Yo lo llevé de un día para otro. Tiene que estar realmente frío. Mientras esté frío va a estar todo bien. Y vamos a desmoldarlo. Esta es la ventaja que tiene el molde de siliconas. Pero lo malo es que como es muy líquido, es como que se me abombó un poco abajo. A mí por eso no me gustan los moldes de siliconas. Pero bueno, la verdad es que es cómodo para desmoldar. Miren como lo desmoldé en un segundito. Y realmente quedó muy lindo. Miren, acá está. Hermoso. Con la formita que tiene el molde de siliconas en la base. Y bueno, lo ideal para este marquís es comerlo con un helado de crema americana. Que es el que elegí yo. Vamos a cortar un pedazo de una feta. Realmente es fuerte. Ustedes dicen, estás siendo muy poco generosa. Pero no, la verdad es que esa porción es más que suficiente para una persona. De verdad se los digo. Todo este postre es, no sé para qué cantidad, pero un montón. Es muy rendidor. Es muy rendidor. Y vamos a... Yo lo acompañé con dulce de leche. A mí me gusta el chocolate con dulce de leche. Hay muchos que lo acompañan este postre con una culis de frutos rojos. Pero a mí me gusta el dulce de leche. Mucho más que el culis. Y... Es mi porción. Sí, por supuesto. Es obvio que iba a ser mi porción esta. Así que bueno, acá está. Este es el marquís de chocolate sin cocción. Porque no lleva horno, no lleva nada. Es súper fácil. Ideal, ideal para ahora, para una fiesta que ustedes quieran hacer. Que quieran hacer un postre así, muy elegante, muy rico. Y que todo el mundo le diga, wow, qué bueno que está este postre. Sí. Sí. Este es el postre para que ustedes, todo el mundo diga, wow, qué buen postre. De verdad se los digo. De verdad. Así que bueno, espero que les haya gustado esta receta. Y como siempre los invito a que nos conozcan en la web en recetadetortashab.com.ar Desde ya les agradezco muchísimo por haber visto este video. Les envío un abrazo, un beso, un saludos. Chau, chau. Mua. Chau. Chau.